Continuando en otras cosas, miren nada más, serán 358 mil los alumnos que van a salir de vacaciones, esto a partir del próximo día 15 de abril. Serán más de 308 mil alumnos los que inician sus vacaciones el próximo 15 de este mes, durante el periodo de Semana Santa, además de los maestros que también tendrán sus días de azueto y que padres de familia podrán denunciar ante los supervisores escolares a aquellos directores que adelanten este periodo vacacional. Sí, mira, más de 358 mil 518 alumnos de los 26 municipios de la zona sur podrán disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, el día 15 de abril es el día último hábil y de manera inmediata inician el periodo vacacional regresando a clases el día 2 de mayo, de igual forma te comento que 18 mil 800 maestros dispondrán también de estas vacaciones. Nuestro entrevistado detalló que es muy remoto, que se presenten los casos en que directores escolares adelanten este periodo vacacional. Todas cumplen con el calendario escolar que es hasta el día 15 de abril y se reincorporan nuevamente a labores el día 2 de mayo. Los padres de familia pueden acudir a través de las supervisiones escolares o aquí a la delegación regional de la Secretaría de Educación, sin embargo, te reitero, no será ese tipo de situación. Para TVS Noticias, TVS.com.